Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal, bueno y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando de la zona T Así que señores, sin más dirección, vamos a empezar Bueno señores, y este video surgió porque en un video que yo hice quizás hace dos semanas, o algo así, sí Alguien me estuvo preguntando sobre la zona T, entonces yo dije, pues mira, vamos a hablar de la zona T porque es verdad que es una zona que resulta un poco incómoda muchas veces Porque a la mayoría no sale lo que es un brillito en esa zona, o sea, la zona T es aquí y aquí, ¿verdad? Entonces yo dije, pues vamos a hablar de la zona T, vamos a contar de las causas, de por qué, etc Así que le empiezo contándoles que bueno, obviamente como ya les dije, es una de las zonas más conflictivas, una de las zonas más odiosas Es una de las zonas donde se produce un exceso de brillo a causa de la producción de exceso de grasa Y esto siempre está relacionado a causas como el estrés, también a la mala higiene También está relacionado a causas como la genética y a los cambios hormonales que activan lo que son las glándulas sebáceas Y bueno, la activan básicamente Por supuesto, casi siempre este problema de la zona T viene acompañada de poros dilatados y de puntos negros Entonces una vez dicho esto, ¿cómo podemos ayudarnos o cómo podemos evitar que esto nos pase? Y señores, una de las principales cosas que es bastante importante, yo creo que es de las que menos casos le hacemos Es a lo que comemos, ya que lo que comemos directamente se refleja a nuestra piel ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que si comen chocolate les sale un brote de acné? A muchísima gente yo he escuchado que les pasa eso Por ejemplo, yo no como el chocolate, pero cuando llevo mucho tiempo comiendo muy sano Es verdad que la piel me cambia, que se ve mucho más bonita Pero automáticamente empiezo a comer duro, qué sé yo, dos semanas, tres semanas comiendo mal Mi piel cambia No es que me salen granitos, pero sí es verdad que se ve más opaca Que se ve como más ceniza, no sé Hay un cambio en ella que yo misma lo veo en mi rostro Digo, se nota que estoy comiendo mal y que no estoy comiendo bastante saludable para que ella esté bien El segundo paso o la segunda recomendación que tenemos que tener en cuenta es nuestra rutina de limpieza Por lo general nos limpiamos o nos lavamos el rostro tanto en la mañana como en la noche Esto obviamente nos va a ayudar a mantener lo que son los poros bastante limpios Y digamos que libres de suciedad e impureza Y una cosa que repetimos mucho, pero bueno, nunca está de más, es no acostarnos con el maquillaje puesto Entonces imagínese usted el poro intentando respirar, intentando liberarse Y lo que encuentra es maquillaje y toda la suciedad del día Entonces es importante que se lave el rostro dos veces al día en la noche Es muy importante y aunque no te hayas maquillado, antes de acostarte limpia tu rostro Para eliminar todas esas impurezas y toda esa suciedad que puede contener Y es bueno señores hacer esto con agua fría y con algún jabón que no tenga componentes grasos Porque obviamente lo que estamos tratando es de eliminar el exceso de grasa en la piel El tercer dato o tips que le puedo dar es utilizar el exfoliante o exfoliarnos la piel Por lo general es bueno exfoliarse la piel de una a dos veces a la semana Esto ya depende de si tu piel es muy sensible, si sí o si no Al exfoliarte la piel esto va a ayudar a remover todo lo que son las células muertas Y obviamente a dar paso a las células nuevas, ¿verdad? Ya que la zona se regenere y también a mantener los poros bastante limpios Pero no podemos abusar de lo que es el exfoliante porque esto puede alterar la humedad natural de nuestro cutie Y obviamente causar sensibilidades, irritaciones, etc. mi amor Y eso no lo queremos, ¿verdad? El siguiente tips a mí me gusta Bueno, realmente me gustan todos porque la verdad es que yo los practico Aunque yo no sufra casi nunca de la zona T Pero bueno, el siguiente tips es usar el tónico Señores, el tónico balancea el pH natural de tu piel El tónico hidrata tu piel El tónico calma tu piel El tónico refresca tu piel El tónico es tu amigo Y también disminuye el exceso de grasa en tu piel ¿Por qué? Porque él va a ayudar y va a entrar en lo que es la piel del poro Y va a eliminar toda esa suciedad Que eso lo que da es, digamos, que acceso a los puntos negros Entonces, el tónico es bastante importante Hay mucha gente que no lo usa, que no le hace caso Que hay que facture el tónico, que ese paso yo no lo hago Y el tónico es muy, muy importante Yo creo que es uno de los pasos que uno no debe saltarse Así que, ojo con el tónico El último paso que les voy a dar y que es importantísimo Es la hidratación Hay mucha gente que entiende que porque tiene la piel grasa O porque tiene la zona T muy grasosa y tal y cual No debe hidratarse La piel hay que hidratar La sea de piel grasa, obviamente piel seca, normal, etc Hay que hidratar la piel Cuando la piel no recibe hidratación Ella entiende que tiene que producir, pues, más grasa Y entonces esto es un círculo vicioso Tú no te pones crema hidratante Y entonces la piel dice, hay que producir más Y tú te limpias Y ella dice, hay que seguir produciendo Porque no están quitando el exceso Entonces es un círculo vicioso Hay que hidratarse ¿Pero cuáles cremas hidratantes? Cremas hidratantes que tengan en su composición o en su base Agua No cremas que contengan en su base o en su composición aceite Esas no las dejan a nosotras las de las pieles secas Pero a la gente que produce mucha grasa Que tiene una zona T bastante brillosa Lo que se les recomienda es usar cremas Que su principal componente sea el agua ¿Para qué? Para que hidrate la piel Y obviamente la piel controle esta producción de grasa en exceso Y por último, señores, pero no menos importante Vamos a tratar de evitar el estrés y la ansiedad Que esos son dos enemigos de nuestra piel Nos causan brote Nos causan obviamente que las glándulas sebáceas se activen Y bueno, esos dos factores los queremos bastante lejos de nuestra vida Así que nada, señores Hasta aquí el video de hoy Cuéntenme qué les pareció Díganme si les gustó, si no les gustó Si les parece útil este tipo de video Si quieren que hable de algo en específico Déjenmelo en los comentarios Manitas arriba si les gustó este video Recuerden, señores, compartir este video ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerden Que si ustedes no se han suscrito ¿Qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo El que está aquí abajo Usted le da click Y se suscribe también Al lado está una campanita ¿Y para qué esta campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal Le llegue la notificación Y como siempre les sigo Usted y yo Nos vemos en el siguiente video Chao, chao